Hola Fulfanáticos, estamos con otro resumen de los partidos, estos son simplemente los resumenes del encuentro. Abajo en la parte de descripción tenés el link para ver los goles del partido, donde el Volburgo le ganó 4 por 1 al Stuttgart Kickrex como visitante, sin demasiados problemas, el equipo de Kevin Nebuy, del crack Kevin Nebuy, que se dice que puede pasar al Manchester City, y derrotó al conjunto local sin demasiados problemas, los tantos fueron marcados para el Volburgo, primero el marcador central, el muy buen marcador central, Max Cruz, el buen marcador central, recordemos que hace una semana exactamente, va a ser, dentro de un par de horas, que el Volburgo viene de ganar la Supercopa a el Bayern Múnich, ¿no? de Pep Guardiola, bueno, marcaba al tanto, luego del muy buen centro de Kevin Nebuy, el marcador central, el 1 a 0, el segundo lo convertía el delantero holandés, Bas Dost, el muy buen delantero, más de 1 metro 90, que marcaba el segundo tanto, otro centro desde la derecha, y el tanto después, con la perna izquierda, después de que él la peinaba en el primer palo, marcaba el 2 a 0, para el Volburgo, que era claramente dominador del partido, y después llegaba el tanto, el tercero, esta vez el de Kevin Nebuy, el jugador de la selección de Bélgica, el ex jugador del Chelsea, luego de la jugada por la derecha, realmente un golazo bárbaro del número 14, con pisada de fútbol sala, podríamos decir, y definiendo de tres dedos, para poner el 3 a 0, el 3 a 1, llegaba el descuento para el conjunto local, de Badiané, el número 11, el delantero, que luego, después del cambio de frente, y de la pelota de profundidad que llevaba de la derecha, el cabezazo implacable del delantero moreno, para marcar el 3 a 1, y así generar alguna que otra expectativa en el conjunto local, para tratar de ir a buscar algún bolsito más, para luego ir a buscar el empate, pero ya terminando el partido, Niklas Bender, el ex hombre del Arsenal, que le marcó el tanto al Bayern Múnich el otro día, marcaba el cuarto tanto con la pierna izquierda, después de que el arquero dio rebote, de un rebote con la pierna izquierda, en el rebote estaba Niklas Bender, para poner el último tanto del encuentro, el tanto de Badiané había llegado al minuto 79, y en el 86 terminó decretando el resultado final, el gol burgo, que le podría haber hecho algún que otro gol más, se desjuvió un poquito abajo, por querer ir a buscar más tantos, pero bueno, ganó justamente el equipo que salió campeón de la Supercopa. Dicho esto, nos vemos otra más tarde, abrazo de gol, ¡chau!